Bueno, bueno, en principio deberíamos estar ya en directito. A ver. Escucho en el directo como que está mal. En principio ya me debería escuchar bien. Vamos ver. Pues vamos a continuar con la historia. Se escucha como un zumbido y no sé por qué. ¿Necesitas algo? ¿Te lavo la ropa? ¿Te limpio los zapatos? ¿Saco brillo al espejo? Vamos a continuar y lo dejamos aquí en la nave y conseguí este casco. Que también he descubierto que si me agacho, no sé si es culpa del casco, pero si me agacho mirad lo que pasa. Me hago invisible cada vez que... Pero bueno. Bueno. Y esta tripulante. Ah, es la esta. Estoy a tus órdenes. Estoy a tus órdenes. Si quieres que marche, que lleve comida, algo de alto. Cuando no sé qué hacer, pienso... Ahora tú le tienes. Considérame tu mula de carga. ¿Qué sonido hace una mula? Lo ensayaré todo el día. A ver, ¿qué tienes tú por aquí? Eh... Atuendo busca vida. Hostia. Atuendo... Es que no sé si... Es que comprar para eso... No, no, no. Munición... Nunca viene mal. Que sí, que sí. Eh... Vale. ¿Puedes negociar con cualquiera? Bueno, supongo que con los NPC... Será difícil mejorarla, pero siempre, siempre lo consigues. ¿Estás bien? Eh... Vale. ¿Tú? ¿Tienes valoración? No. Vale. Vamos a la historia. Eh... El problema es que yo no sé cuáles son las historias de la campaña, tío. Misión. Ah, vale. Principal aquí. Eh... Rumbo a lo incógnito. Hablar con Vladimir. Venga. Eh... Cogemos la nave... Y nos vamos. Nos sentamos. Y vamos a hablar un poquito porque esta noche... Viene el capítulo 5 de la serie de Ahsoka. Y la verdad es que es una cosa muy extraña porque... Porque van a poner en Estados Unidos los episodios... El episodio lo van a poner en los cines. Y todo el mundo está especulando de que algo tocho y grande va a pasar. Así que ya veremos a ver qué pasa. Vale. Espero que no se siga escuchando en el directo del cumbido. Pero... No puedo hacer nada más. Mantenga su curso mientras buscamos contrabando. Vale. Vale. Ahora abrimos el mapa y hay que ir a... A... ¿Dónde hay que ir? Aquí. Ah, vale. Está fuera. Viajar. Viajamos. Y habría que conseguir una nave más tocha. Para que se asemeje a la de... A la de... A la comidenario. A ver. Y ahora hay que ir para allá. Pero se puede ir... Si no. Ah, saludar. Estación estelar LO 868 de Constelación. Te doy la bienvenida. Vale. Vamos a ir llegando. O sea, a ver... ¿Tengo que ir allí? O... Es una estación, ¿no? Es que no lo veo bien. Pero supongo que sí me voy acercando, ¿no? Porque no me deja... Si hago viaje rápido... Ah, vale. Está aquí, está aquí, está aquí. Ah, vale. Atraque. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta esto. Y yo... La teoría que tengo con... Con lo que va a pasar con Ahsoka... Tengo varias teorías. Una de las teorías es que... Ahsoka... Entrará en un portal... En el de hace unos segundos... Para evitar que el mapa... Se lo... Se lo lleven, ¿sabes? O sea... Lo típico de las películas de pasado, presente y futuro... Pero... Con el caso de Anakin... Yo lo que creo que va a pasar es que... Eh... Anakin empezará a decirle que... Por... Que la abandonó... Y que por eso... Eh... Cayó en el lado oscuro... Eh... Y empezará a alzar la voz... Y todos estos juntos... Podríamos haber derrotado al emperador... Tal, 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 tal... Y... Eh... Empezará a alzar la voz... Cabreado... Y la atacará... Y ahí despertará... Me da la sensación de que... Seguramente pases... He desacoplado, ¿verdad? No tenía que haber desacoplado, ¿verdad? ¡Ay, ay! Vale, pues vamos otra vez... Vale, y hay que levantarse, ¿no? Claro, porque esto no... Esto no es lo mismo que una nave... Vale, aquí... Se sale de aquí, ¿no? Doy por hecho... Esto de atracar... Me encanta... A ver si ha encontrado algo... Vamos... Y el casco que tengo... Está guapísimo, ¿eh? O sea, me encanta, ¿eh? Lo que no pega es la mochila... Tengo una mochila... Pero no sé qué características tiene... Porque si yo me la quito... No sé qué pasa... Por ejemplo, la de esta... Supongo que será este, ¿no? ¿Por el color? Eh... Constelación mochila... Me tengo que poner esta porque... A ver... No pone el nivel, ¿no? ¿Tienen nivel las cosas? Es que no sé si tiene nivel... Térmico... Radiación cero... Aéreo... Es que no lo sé, no lo sé... Ah, por cierto... Salud... Yo no estaba... Ah, otra cosa... También dicen que hay poderes... O sea... Habilidades y poderes... Que eso no lo he encontrado yo... O sea... O sea... Si... Tengo el poder este de hacerme invisible... Pero bueno... Vamos a hablar con este... A ver qué noticias... Grumete encubierta... Da gusto ver que llega sangre fresca a constelación... Eh... Mucho gusto... Me alegro de volver a verte... Viejo amigo... Ojalá hubiera podido estar en la logia... Para ver cómo se unían los artefactos... Pero se me fue un poco oteando desde el ojo... Eh... Siempre he preferido trabajar solo... Aunque sea con gente que me caiga bien... Pero estamos todos trabajando juntos en esto... No hay mejor grupo en las estrellas... Para resolver este misterio... Bueno... Esta estación... El ojo... Preparada para escanear el espacio profundo... Para revisar... Me han sonsacado las señales que indican... Dónde podría haber ocultos artefactos... Después de que consiguiéramos el segundo... Pero los datos surcan con mucha lentitud del mar de luz... Hay años o décadas entre nosotros y los confines del espacio... Sin un motor gravitacional... Eh... El mar de luz... Lo bueno que sea el escaneo... Sigue siendo echar un ojo a la luz... Y ella solo tiene una velocidad... Además... Hay muchos cuerpos interestelares por el camino... Es difícil encontrar la aguja en todo ese pajar de ruido... Hay un límite a las que puedo proporcionar... Eh... Lo cao todo... Habrá más miembros de constelación por ahí... Andrea y Mateo también están investigando escaneos... Mateo acaba de salir hace nada... Pero Andrea... Lleva mucho fuera... Me sabe mal recurrir a hacerme el viejo preocupado... Eh... La espacidad... Es dura de... Debería... Vale, vale... Feliz cáliz... Lo normal es que no... Es una historia... Pensaba que ven... Si vas por ahí... Vale... Visita la casa de Vladimir... Que eso está... Hay que desacoplar, ¿no? De por hecho... Hay algo por aquí... Espérate... Cinta... ¿Soy yo o este tío abierto? Sí... Este tío abierto una... Esto, ¿no? Esto... Eh... ¿Por qué no me deja? Compañero, si te quitas... Es que estás en todo el medio... Por favor... ¿Esto qué es? A ver... No estoy robando... Estoy... Eh... Tomando prestado... A ver... Esto lo tiene ahí... Y no lo va a usar... O sea... Es un NPC... Ah... Te puedes sentar aquí... A ver si hay algo... Yo qué sé... Tengo que ver un sitio para vender las cosas... Para conseguir pasta... A ver... Aquí hay algo... No, no hay nada... Eh... Valor 5... Una zanahoria porque sí... Bueno... La zanahoria me la llevo... Porque creo que... Es comida... No sé si eso afecta a algo... Bueno... Guau... Hostias... No había una forma de poner la cámara un poco más lejana... Guau... Esto mola, eh... Esto mola... Venga va... Hago la misión... Hay que... Desatracar... Y ya... Nos vamos... Eh... Desacoplar... Y he dicho... Desatracar... Eh... Vale... Continuamos... Esta es una nave... Uy... ¿Puedo comerciar? A ver... Eh... Eh... Atención a tus vectores... Aquí hay espacio de sobra para todos... Ah... Esto no comercio... Vale... Pues vamos a saltar libre espacio... Y vamos a la misióncita... Ah... Vale... Que no tenía... No puedo hacer el viaje... Hostia... Que chulo, eh... O sea... Tienes que hacerlo tú, eh... Manual... Porque lo primero que te explican es que la nave tiene que tener... Eh... Una raya por lo menos de energía... Avería en el motor gravitacional... No podemos saltar... Que hay una batalla... Eh... ¿Tengo que ir al planeta? O... ¿Dónde tengo que ir? Uh... Uh... Eh... Debería ayudarles... Pero... 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 Pero a lo mejor me da igual, eh... A ver... Es un nivel 2... Motor gravitacional dañado... No podemos huir... Sin piedad... Han reparado los escudos... Eso es jugar sucio... ¿No te parece? Sí, sí, sí... Voy a por las cosas... Corre, 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 corre... Hostia, pero está muy lejos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Buah... Este es nivel 4, eh... Vale... ¿Puedo pillar las cosas? No sé si las he pillado... No las he pillado, ¿verdad? No sé... ¡Eh, eh, eh! Buah... Cabeza intensifica, eh... ¡Hola! Creo que muero, eh... Creo que muero... Buah, tío... ¡Qué liada! ¡Hay que ser Tolai para atacar a una nave de la SEU! ¿Vamos? ¡Ah, tío! Es que tengo que mejorar la nave, tío... Si no me la... Me la dían... A ver... Claro, pero ¿qué hago? ¿Puedo pasar o no puedo pasar? ¡No! ¡Joder! ¡El motor de salto se anima al carete! ¿Qué ha pasado? ¿Qué leches? ¿Así en viaje o qué ha sido? No... ¿Vamos a cazar recompensas? No... Eres difícil de localizar... Se te busca... No me digas... Habla... La mayoría de la gente... En fin... Como parece que nuestra presencia te sorprende... Parece que alguien ha... ¿Cuántos créditos crees que cabrán en una... Buena pregunta... Eh... Si lo voy a pagar, eh... Es difícil, ¿verdad? Tú vives... Nosotros cobramos... Y todos están felices... Y te haré una advertencia... Ahora que todos somos amigos... No somos los únicos que queremos esa recompensa... Conocí al jefe al hacer la cola para tu recompensa... Así que... A menos que mees créditos cuando te levantas por las mañanas... Quizá te convenga arreglarlo con las autoridades... Porque vendrán más cazarrecompensas... Perfecto... Lo que yo quería... A ver... Una pregunta... ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Ah... Te voy a ir a la mina, ¿no? Aterrizar... Vale... Y cuando aterrice... Aterrizar... Uy... Este es un nuevo planeta? O... 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 Llego ciudad? Wow... Esto es Marte No se si es Marte A ver Levantarse Está muy guapo el mapa En realidad A ver Vamos a irnos por aquí Bajamos Parece que la biología No va a ser un problema de aquí Estoy viendo ahí una casita Mina abandonada No No Activar No, no, no No quiero activar la arma ¿Qué le echas? No te acerques más Identifícate Hostia, soy Han solo No quiero hacerte daño Perteneces a Constelación Vladimir dijo Que lo mismo venía alguien No, hombre, no Ah, vale, no Que no soy yo Eres la nueva incorporación ¿Verdad? ¿Te envían mucho a ver Cómo andan los miembros De mayor rango? Solo hago Lo que me han pedido Seguro que tenía Buenas intenciones Siguiendo órdenes Obedientemente No debería pagar Mi frustración contigo Está bien Que confíen en ti Estamos perdiendo el tiempo Deberíamos finalizar la misión Antes de seguir hablando Eh, vale Ya seguiremos hablando Tras completar la misión Vale, hay que bajar a la mina ¿Esto qué es? Eh, zoom de cola envasado Las articulaciones se quedan rígidas Y los reflejos son más lentos ¿Esto es un ordenador? Es que había un logro Activar Actualizar ajuste Aviado Recargar ajuste Gua, chaval ¿Esto qué es? No lo sé Pero hay un logro Que tienes que interactuar Con... ¿Qué ha sido eso? Nos disparan Maldita sea Podría hacerlo en sin giro Pero... No es mi día Ahora ha muerto Ah, no, no está muerto Ven a morir así No, que se escapa Que pesadita Y volvemos a salir triunfantes Me da cuenta que las armas con mira Rentan bastante de lejos Pero... Pero claro, cuando están cerca Es complicado ¿Qué tenía este? Ojo Y había otro, ¿no? Que había muerto aquí Ah, aquí Créditos Y algo mandado más Esto es más bebida Ah, rompa informal ¿Esto qué es? A ver Ropa informal Hostia, con este traje Y el cajón Bueno, ese traje Me lo guardaré Para cuando me una A... A la... Esta A la facción Esta Pero mandaba algo, ¿no? Traje de minería No, no, no Es... Aquí Uniforme Este, ¿no? Neo City Subcomando Ah, mandaba este Pero con el casco Cerrado Vale Vale ¡Mira, un botiquín! Toxina Supongo que eso Servirá para algo Pero yo que sé Para... Disparos venenosos O algo Yo que sé Algo de eso Vale, esto ¿Este arma qué es? Es una escopeta Voy a echar un vistazo Nunca se sabe Que encontrarás En los bolsillos Vale Se supone que hay que bajar Pero yo no sé Si estoy bajando Vale, sí, sí, sí Estoy bajando Uno, uno ¿Y esta mina? ¿Qué me dispara? Estamos aquí En las minas de Moria Mira, macho Creo que me han dado un traje ¿No? ¡Hostia! Ostras, qué guapo El traje este Me lo voy a poner ¿Qué nivel es? No sé si esto es el nivel Claro, este mejora lo térmico Este mejora Es que está guapo Así, tío Si le doy Ay, ay Me tengo que curar ¿Cuántos botiquines me quedan? Buah, dos botiquines, eh Se me lía, eh A ver, voy por el hecho Que hay que bajar por aquí Buah Dime que hay botiquines por aquí Buah Una caja fuerte Ah, nivel experto No, ¿para qué quiero yo la...? No quería eso Armas Objetos nuevos Ah, este traje... Eh, soltar No quiero eso Me estoy excediendo en la masa, eh Yo creo que este traje lo voy a tirar Es que ¿para qué quiero ese traje, tío? A ver Eh, munición Bien, vale Botiquín Cirula No sé qué Esto Chum de cola ¿Esto me lo puedo comer? Sí No sé si me da algo Un potenciador No llega Sí que llega Pero... ¿Seguro que quieres hacer esto? ¿Muerto? Pero una cosa ¿Cómo bajo su mochila? ¿Estamos juntos? Vale No es fácil, eh No es fácil la contra No, parece que sí Pero... Creerme no es fácil Mi colega y yo Vamos a enseñarte modal Un pesadito Lo que va a jugar Soy yo Si va a visitar Ah, vale Por ahí Hostia Se ha quedado un poco Vale Se baja por aquí Y hay que ir Por ahí abajo A ver ¿Por dónde voy, tío? El problema es como Como me meten En una... Esto... Ahora, por aquí Por aquí En una cueva oscura No tengo linterna, tío No sé cómo se activa Vale Esto puede ser Otro poder Bueno Esto será Otro artefacto Que tendremos que llevar A... Ah, vale Hay que romperlo Con el... Con... ¿Qué? ¿Y este arma? Ah, la escopeta Que hemos pillado antes Hay que romperlo Con esto, ¿no? Vale 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 Sí, aunque tampoco te creas. Tanto a ti y también a Barret, ya es mucho comparado con lo que sabíamos. Creo que tenemos que hablar sobre lo que has visto. Sobre ese hombre. Sobre lo que he hecho. ¿Es cuestión de vida o muerte? Bueno. Entiendo. No pretendo molestarte. ¿Es la primera vez que te encuentras algo así? ¿Y qué hacías antes de Constelación? No, no, ya pillé uno. Argos. Esa empresa me suena. Pequeña, temeraria. Qué interesante. No tengo experiencia en este campo, pero el riesgo no me es... desconocido. Parece que somos incorporaciones inusuales en Constelación. Mira, te pediría que no mencionases a Vladimir como me encontraste. No es la primera vez que los fanáticos Varun intentan acorralarme. Si se enteran de que me ha vuelto a pasar. Bueno, hace mucho que no me asignan una misión propia. No me gustaría que se alargase más en el futuro. ¿Sabes lo que te quiero decir? No decimos nada, ¿no? Vale, vale. No. ¿Estamos de acuerdo entonces? Me gusta este personaje. Me alegro. Acabaré con esto y volveré a Nueva Atlántida en cuanto pueda. Tú deberías irte ya, puesto que estarán esperándonos. Sí, aquí irá a Nueva Atlántida y... Y entregaré el artefacto, ¿no? Pero claro, yo ahora mismo puedo salir... ¿Cómo? ¿Cómo puedo salir de aquí? Esa es otra. Supongo que habrá que coger las careras y la cuevecita esa de arriba, ¿no? Puede ser. Me ha interactuado con algo. Por aquí. No sé el qué. Vale, ve por el hecho que hay que subir, subir, subir... Y hasta llegar a la cova esa, ¿no? ¿No va por aquí? ¿Por dónde era? Buah, es que tienes que seguir tú, tus... ¡Ostras! ¡Ostras! Casi se me lía, ¿eh? Buah, pues estoy un poco perdido, ¿eh? O sea, no sé cómo salir de aquí. Sin que... Me dice que hay que ir por ahí. Pero por ahí no es. Pero a lo mejor hay que salir, salir, ¿no? De... Pero claro... Yo puedo... Volver a la nave. A ver... A ver... La cosa es que tengo que ir a otra mina, ¿no? ¿O no? ¿O sí? Ah, tengo que ir al otro planeta. Y es aquí. Pero no puedo porque tengo mucho peso, ¿verdad? Tengo muchas cosas en el inventario, tío. Y la cosa es que no sé cómo... Es que lo que más pesa son las armas, pero... Buah, este arma es muy Splinter Cell, ¿eh? Buah, es la que más pesa. No, esta es la que más pesa. Buah, chaval, qué chula, ¿no? O sea, es una estética muy terrestre de nuestra época, pero futurista, chaval. Qué guapo esa arma, ¿eh? Pero es que tengo que vender cosas, tío. Tengo que quitar cosas, que si no, no puedo... Voy a quitar esta, ¿eh? Porque como me voy a encontrar muchas de estas que son muy parecidas... Y esta... Oye, ese tío ha caído... No, 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 no. ¿Ha sido a propósito? Sí, sí. Vale. Hostia, que raro ha sido esto He tirado y me va a contestar en el PC Es que, tío Es que tengo que tirar muchas cosas A ver, la otra acción es volver La otra acción es volver Ahora bien, me acordaré a volver Era por aquí, ¿no? Es que para esto tienes que tener una memoria Acordarse de los caminos y demás ¿Es por aquí, no? ¿O me estoy equivocando? Sí, es por aquí Ya nos fuimos por aquí Uy, botiquín A lo mejor puede ser que haya más botiquines por aquí Voy a reboscar O eso, o vamos a la ciudad de Akira Y compramos Escucho cosas Si corres con sobrecarga No sé cuánto No lo he visto A ver Voy a ver que me salga otra vez Que no lo he visto lo que ponía Si corres, se te olvida el oxígeno Puede que haya minerales valiosos y mal defendidos por aquí Ahí lo dejo Buenas, Adrián Aquí estamos Dentro de la storefield No, no tengo activado Todo eso de De donaciones y todo eso No lo tengo activado Volvamos a la nave Venga Por cierto, me voy a quitar esta arma ya No sé si tengo que O sea Se puede poner las cosas en la ruleta esa Objetos Sí, puedo hacer Sí, puedo hacer TP de la nave Lo que pasa es que tengo Tengo muchas cosas en el inventario Y no puedo hacer No puedo hacer viajar rápido El problema es que no sé qué dejar A ver, este Este lo soltaría El traje este de afuera Sin el casco no me gusta Y lo más eso son las armas Lo que pesa son las armas Las armas Me voy a quitar esta Y me voy a poner esta Que está muy guapa Esta Esta Uy ¿Dónde está? Esta Que no sé lo que es ¿Qué es? Es como un franco, ¿no? Volvemos a la nave Aquí voy a dejar Inventario Puedo dejar aquí Los botiquines Guardar, guardar Vale, sí Guardo aquí tres botiquines Y cuando vaya a comprar Espero que no se me diga ¿Dónde vamos? Eh Vale, despegad Y nos vamos yendo ya Hacemos TP Ahí he dejado algo De lo que destruí No, hombre, no Otra vez no ¿Quieres escuchar un poema Que he escrito? Es un haiku Acabo de descubrirlos Ah Bújera Viaja rápido A la cueva No puedo en combate Vale, tengo que destruir Estos en serio Pinta interesante A ver, dime Vale Se llama Espacio Frío Para ti Naves Cometas A casa Vamos No, está mal Podrías escribírmelo Para que lleve una copia Siempre conmigo Yo disparo desde lejos Que mi nave no está para La tontería Ya sabes como se te pierden las cosas ¿Cómo perdiste esa imagen De bocaditos El conejo come cometas? Y se acabó Nave desconocida Por favor Es el pan de cada día Del SISDEF De las CEU No todo el mundo Se la juega Por una patrulla Gracias ¿Podemos compensarte De algún modo? Me vendría bien Las piezas de repuesto Hecho Gracias otra vez Por la ayuda Corto De nada Vale Y creo que por aquí Hay piezas, ¿verdad? Allí Está muy lejos Nada, nada Pasamos Vamos a hacer Viajar rápido Viajar rápido Y nos vamos A Al guía arriba Y aterrizamos Y aterrizamos Y levantarse Levantarse ¿Por qué me dice Que tengo que estar aquí otra vez? A ver Pero no se supone Que tengo que O esto es otra misión A ver Busca el artefacto Ah Tengo que hacer Viaje ¿Ya? Sí Vale Vámonos A ver Esto no parece Un buen sitio Para vivir La verdad Llámame loco Ah Vale Tengo que ir para allá Tengo una mochila Esto tengo un problema El traje de radiación Este para radiación No es muy bueno El único bueno De radiación Es este Voy a poner este Ostras Se deja los botellines Tengo un problema No sé cuál es el problema Eh La protección solar extrema Protección de traje agotada ¿Cómo? Con este Sigo Tienen ese problema Ahora Pues voy a tener que ir andando Supongo que esto es material ¿Verdad? Buah tío Me cansó demasiado Establecer conexión Establecer conexión No sé No sé a qué se arrasquear Hostia es una nave ahí Es que no se... Aparece el casco a lo mejor. Física, energía. Si este casco me da mucha energía. A lo mejor lo que necesito es... Es oxígeno, ¿no? Pero ¿cuál te da oxígeno, tío? Nana. Protección del traje es agotada. Pues que no sé cómo se... No, 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 no. A ver... Uy. Ah, por aquí ya puede ir. Sin el casco. Ah, ahí va. Hostias. ¿Puedo quitarme todo? Nada, nada, me canso. No sé cómo se hace, tío. No sé si me pisa. No sé si me pude que yo creo. No sé si me puse. No sé. ¿Cómo te las arreglas para llevarlo todo encima? Bueno, tengo el bolsillo de Doraemon, cortador... Vale, aquí ya no hay radiación de esa, ¿no? Pues no aparece... Buah, hay que subir ahí arriba... Y como tenga que pegarme con alguien, tengo un problema, eh... Vale, botiquín, me sirve, me sirve... Si hubiera otro... Ah, mira... El truco de la reparación de naves es centrarse a inmediato y lo pragmático tienes que preguntarte... Así comienza... Mira, otro... Vale, vale... Me gusta... Ah, pero es por aquí... No... ¿O sí? Eh... Eh... ¿Qué pasa? Me he quedado enganchado... Vale, se puede ir por aquí, ¿no? Vale... Bueno, pues tenemos dos botiquines... Si creas que no... Cartucho láser... Cortador, ese ya lo tengo... Es por aquí, ¿no? Pues yo voy a ir andandito... Aquí hay otro artefacto, ¿verdad? Vamos... Ahora vamos a sacar el... Ah, mira, tengo tres de estas... Ya, pero no pesa mucho... Y otras tres de estas... Ah, mira... Realmente no he tirado nada... A ver... Tengo tres de estas... Munición... Esto no lo voy a tirar... Botiquín 2... Recursos... Es que todo esto... Es que... Lo más... Lo más esto... Hay que hacer una base, tío... Hay que hacer una base... Tiene que haber una forma de colocar las cosas... En un sitio... Pues es que si no... Va a ser un lío... Eh... Cortador... Aquí está... Vale... Ahora... Que... No... No... Vale... Vale... Problema... Hay que volver a la nave... Me pregunto, si me voy... ¿Esto seguirá aquí? A lo mejor tiro cosas, ¿eh? De... De recursos, ¿eh? No, los artefactos no los puedo tirar Porque los tengo que llevar a... No, no, no Esto no Recursos Se puede emplear como material de fabricación Claro, es que esto es cosa para fabricar, tío El cuero también, supongo, que para hacer trajes Es que no sé qué tirar, ¿eh? No sé qué tirar Es que este pesa mucho, tío Creo que voy a tirar este Pero es que aún así no llegamos tampoco, tío Nada, el cuchillo también lo voy a tirar Aunque sea azul Y... Este Y este Buah, es que no he quitado nada, tío No, voy a tener que tirar cosas de aquí, ¿eh? Confirmar A ver, ¿por dónde he venido? Por aquí, ¿no? Y ahora volver a la nave, tío No, me no Me he hecho las guinces, ¿en serio? No Me he hecho las guinces, ¿en serio? No No entiendo esto O nada Ahí se queda No 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 A ver si hay un botiquín más por aquí ¿Sabes que las bodegas sirven para guardar cosas, no? Sí Ojo Ojito Una cosa más para llevar ¿Qué me han dado, tío? ¿Un arma? No Un casco Legendario Reactivo Ojo Que creo que con este No tengo problemas de De radiación, eh Hostia, pues Pues de lojo, eh Bueno, sí, sí, sí Que tengo, sí Que tengo ¡Ay! Vale, tenemos la salida ahí Vale Vale Vale, ahora hay que ir a la nave Eso sí, el casco es feísimo, eh O por lo menos no encaja con Con el traje que tengo Y yo me pregunto Y yo me pregunto No, 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 no me da Esto se rompe Supongo que sí, ¿no? No, pues no, estas son rocas que no se rompen Vamos a la nave Uy, eso pinta mal, eh Esto pinta mal Y vamos a todo este planeta Que, que O sea, no voy a vivir aquí Ni de Blas, eh No voy a hacer mi base aquí Ni de Blas, eh Ya te lo digo Claro, porque yo no sé Si esto también les afecta a los NPC La radiación esta O no sé si la radiación del sol O no sé qué leches Vamos a matar Aquí este planeta No quiero verlo ni en pintura Vale Esto es una maravilla Y ahora tenemos que ir a A la ciudad, ¿no? A Nueva Atlántida Hostia, ¿y todo esto, chaval? Esto es lo que han destruido Vamos a hacer el Tauri Otro salto perfecto Al habla la seguridad Vamos a escanearle en busca de contrabando Todo listo Disfruta de tu estancia en Nueva Atlántida Vale, ya estamos en Nueva Atlántida, ¿no? A ver No Aquí Vamos a escanearle en busca de contrabando Vamos a escanearle en busca de contrabando Que feo el traje Madre de Dios O sea, el traje no es el casco Es que no pega con nada, tío O sea, ¿se podrá tintar? Me voy a quitar el casco Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado Mira que dos Me dais envidia Intenté seguir algunas pistas Pero volví con las manos vacías Pueden aparecer en cualquier sitio, ¿sabes? Incrustados en una roca O en las manos de un vendedor Que no sabe lo que tiene Son asombrosos No sabía que fuera una competición Pero me apunto Ah, no No empecemos Se supone que estamos trabajando juntos No compitiendo ¿Qué hay de malo en un poco de rivalidad sana aquí y allá? Hace que nos esforcemos al máximo O no hace más que provocar discusiones Que luego engendran desconfianza Noel tiene razón, Mateo Bueno, a ver, solo pasó una vez Y luego aquel otro día en que... Opino lo mismo, por raro que parezca Las contradicciones inherentes a la naturaleza humana Se han vuelto a reír en mi cara Seré yo la que se ría en tu cara Como sigamos con esta conversación, Mateo Ya te están entrando dudas sobre si unirte a nuestro grupo de inadaptados Esto no es apto para cardíacos Pero bueno, me acabo de dar cuenta de... A mí no me disgusta para... Pero es verdad Que nuestra colaboración ha logrado su objetivo Gracias por la ayuda No tengo nada que objetar A ver qué más encontramos por ahí Noel, estoy extrañando datos interesantes de esos artefactos nuevos Vamos a negociar a ver qué piensas Ah, vale Ah, vale, también le puedo entregar... A esta gente, ¿no? Cosas O sea, si yo le doy a esta... Recursos, por ejemplo Ah, no SRB No sé lo que he hecho A ver qué dice Sinceramente, no sabría responder Han sido muchos años sobreviviendo en circunstancias extremas El tiempo de ocio ha brillado por su ausencia Y supongo que me he acostumbrado a no darle gran importancia Me gustan los entrenamientos de combate Aunque dudo que sea la respuesta que buscas Me has dado algo en lo que pensar Y te lo agradezco Un diálogo agradable A ver, vamos a negociar ¿Quieres que te lleve algo? Claro, pero... Coger todo Ah, esto es todo lo que le he dado, ¿no? Y esto es para negociar, ¿no? O no Esto es lo que tienen, Gerenal, ¿no? Ajá Adiós Era por si igual está A su servicio, comandante Vale, pues... Gracias Pero no era necesario Lo hemos logrado Por cierto, vasco ¿Tú no me acompañas? Ahora que Y dada la posibilidad Hombre, es verdad Comandante, me dirigiré a mi puesto asignado El rotier Comandante, hola Me alegra ver que has sobrevivido Estoy en posesión del objeto que necesites No, no, no Vuelva pronto No, no, no Chilar Yo voy a comprar ¿Dónde está la tienda aquí, tío? Es que No sé dónde está la tienda aquí O sea, hay algo que tengo mal Y no sé lo que es, tío ¿Dónde está la tienda? No sé si es porque... Tengo esto Habilidades Espérate Resuasión Subir de rango ¡Ay, mierda! No sé lo que he hecho ¿Cuántos puntos de habilidad? Ah, tengo cinco Eh, social Gastronomía Comercio Comercio Importante Diplomacia No me lo va a dejar Sigilo Sigilo Ahí estamos Parece las tortugas niñas, eh Donatelo Eh, levantamiento de peso ¿Esto qué hace? Ah, esto, 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 esto Amigo, claro Claro, yo no había activado todo esto Hostia, ¿cuántos hay? Bueno, pues vamos a hacer una misión más Y ya lo dejaría por aquí Espacio Buen trabajo Ocupándote de la banda El TNA es práctico A la ciudad de Aquila Le vendría bien algo así Mira, yo estaba asco Bueno, yo... O sea, ¿por qué tengo tanta gente? ¿Estás bien? Hablamos luego A Cora le gusta lanzar piedras a la charcha Bueno, antes Dios, eso fue hace siglos Se te hará un escáner al entrar Bienvenidos a la joya de la corona de las CEU Hola Nueva Atlántida Ok Vamos a entrar ¿Me pone? O sea, gira la cabeza aquí Lo que quiere decir es que hay algo Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Kiosco comercial Ah, vender Tengo algo de valor ¿Cómo voy a decir que una cosa legendaria Cueste menos que otro casco, tío? Esto siempre me lo pregunto En los RPG, tío Siempre pasa lo mismo, tío Ayuda Ayuda Es que no tengo nada para vender Varios Una carapita Fragmentos para nave Ayuda Botequín Tío, tío, kéfir Es que no tengo nada para vender Es que no tengo nada para vender No tengo nada para vender Es que no tengo nada para vender Vamos a ir con lo que tenemos Estamos listos para el despegue Pero tampoco es para tanto el casco ese Hostia, los cascos estos valen una pasta Dicen que puedes correr alrededor de un planeta y firmarte en la noca Solo necesitamos un bolígrafo Cura 220 de daño No entiendo Es que como me curo las cosas, tío, esas de... Si uso para medicación, que trato de dolencias Restorece 5 de salud No, no, pero no me cura nada, tío Pues no sé cómo quitarme eso, eh Vamos a hacer la última misión y ya terminamos el directo No, no! No! En el espacio hay tanto silencio. Pensé que se escucharían trompetas por donde fueras. Vale, viajamos. ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, de hecho, yo creo que lo vamos a dejar aquí cuando hablemos con el Vladimir. ¿Cómo puedo serle de ayuda, comandante? Uy, otro botiquín. Uy, espérate. Un momentito. A ver. O sea, ¿cómo se hacía para...? Nuestros recursos. Es que hay tantas cosas, tío. Esto es que me recuerda al Warframe, tío. En el Warframe hay una cantidad de cosas para hacer, pero que es una locura, tío. Me quedé estancado en una misión de recolectar vainas ferólicas, no sé qué. Y... Buah. Y ahí me he quedado, ¿eh? No he podido hacerlo, tío. Y me interesa seguir la historia del Warframe, pero... Complicado. Vale. O sea, tengo que hacer para deshacerme de... De esos dos, tío. Yo solo quiero el vasco, no quiero tanta gente. Hay que recordar que no podemos decirle de dónde estaba la tía. Los artefactos ya no son meras lucecitas de esperanza en el mar. La anomalía gravit... Sí, sí, sí. Muy bien. Deja que te pasen los datos, pero... Quiero que vayas con pies de plomo con esta. No hay forma de saber qué es o por qué es tan grande. Te voy a enviar la ubicación más cercana que he podido sacar. Pero esta... A saber que te encuentro. Entonces tengo que rebocar todo, ¿verdad? No. Solo tienes que seguir el escáner hasta el destino. Puede que tengas que ir a pata. Pero así es la vida del buen explorador. No, hombre, no. A pata no. Y a partir de ahí, ¿puede? Vale, no le he dicho nada de la... Esta. ¿Comandante, requiere de mi ayuda? No. La verdad es que no. Embarcamos en nuestra nave y ahí dejamos el directito, ¿vale? Ya estamos en casa. Y la verdad es que me está... Me da mucho pensar que soy tu aporto emocional o mal. Y la verdad es que me está encantando mucho el juego. Yo no me gustan los RPGs, los odio. Pero es que como tiene temática del espacio y todo esto, es que me flipa. O sea, y que puedas quedarte aquí en la nave, mirando a los planetas, todo. Y que puedas interactuar con todo. Que hay una serie de mecánicas muy chulas, como la de atracar naves. Y luego lo de hacer tu asentamiento, que también... Soy todo oídos. Así que nada. Vamos a ir dejando el directito. Espero que os haya gustado. Intentaré seguir con esto, con los directos. A lo mejor lo que hago es... A lo mejor ya no subo más directos y ya los juego yo por mi cuenta. Así que no lo sé, me lo tengo que pensar. Y ya veremos a ver qué pasa. Más que nada porque quiero continuar con la historia muy rápido. Porque quiero sacarme 100% y todo esto. Y a lo mejor en directo... Es un poco... Hacer esto. Pero bueno. Ya me lo pensaré. Si me da por hacer más directos, pues ya los subiré al canal y todo esto. Así que nada. Aquí lo dejamos. Adiós.